Hola gente, ¿cómo están? Llegamos acá al Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay Una verdadera catedral del fútbol Un estadio también inmenso Y vamos a hablar un poco de la selección uruguaya de fútbol Que es la que juega en este estadio También lo usan a veces Peñarol, Nacional Que son los equipos más grandes de este país Pero un poco para empezar, la selección uruguaya de fútbol Empezó a jugar en 1901 Jugó el primer partido internacional Afuera de las islas británicas Después de que se inventara el fútbol Una selección que tendría el primer gran logro En la Copa América que le gana la final a Argentina En 1916, recordemos la Copa América El título más antiguo de fútbol de selecciones Y después claro, a nivel mundial Primero llegaría esa gran victoria en la medalla de oro Que conseguiría en la ciudad de Colombia En los Juegos Olímpicos de París Una verdadera hazaña Porque ya jugaban las selecciones profesionales En esos Juegos Olímpicos Después también repetiría esa conquista En Amsterdam en 1928 Para recién en el primer mundial Aquí casualmente en 1930 Consagrarse campeón del mundo Contra Argentina en la final El equipo recordarán con la figura de José Nassasi Con Gardel cantando en las dos concentraciones Porque todavía está la duda Si nació en Uruguay o nació en Argentina Un verdadero espectáculo de fútbol Se vivió en este estadio que albergó la final Y también llegaría el gran logro En 1950, 20 años después En el Maracaná Con el famoso Maracanazo Que también hay un homenaje acá A Guilla El autor del gol Que consagró a la selección uruguaya Y le dio su segundo título del mundo Uruguay no más Uruguay no más Acá tenemos la primer Copa América Que hablábamos afuera Es la Copa América Disputada en Buenos Aires En 1916 El torneo de clubes más viejo del mundo Lo ganó Uruguay Esta es la primera Miren lo que es la base Ahora es mucho más alta Y tiene hasta 7 Copa América más Para llenarla Después hay que ver qué hacen Lo que sí cabe remarcar Que Uruguay es la selección Con más Copa América Junto con Argentina Que tienen 15 Cada una de las selecciones Un verdadero logro Esta primera es de Uruguay Veíamos recién la camiseta Que dejó Pelé para este museo Pero acá hay una muy importante Que es la que usó Diego En un torneo juvenil Que se jugó también acá en Uruguay En 1979 Ya pintada para crack Y es a 10 Miren lo que es El cuadro de las 15 Copas América Que tiene Uruguay Que mencionábamos al principio Desde la primera en 1916 Que le gana Argentina Hasta recordadísimas Como por ejemplo La de 1987 Que también le gana Argentina a la semi Argentina venía a ser campeón Del mundo en 1986 Y en su casa La pierde con una gran Uruguay Del Tano Gutiérrez Francesco Lialzamendi Entre otros jugadores Tremendos de la época También estaba Ben Gochea Que sería el protagonista De la Copa América de 1995 Ganándole a Brasil Con ese tiro libre Para el empate Que después Se definirá en penales Con Recordarán el Manteca Martínez En el último tiro Y la última Quizá la más recordada Por toda la unidad Copa América 2011 Después de dejar Tabena afuera La local que era Argentina En cuarto de final Le ganaría la final A Paraguay En el trago monumental Por 3 a 0 Con Forlán Suárez Cavani De figuras Y un gran Uruguay Era claro Atacando el penal A Tévez En esos cuartos Estamos acá En la sala Que representa Lo que fue El Congreso de Barcelona En 1929 El Congreso Que tras Haber Se jugado En 1928 El Juego Olímpico Por segunda vez Con jugadores Profesionales Con selecciones Profesionales La FIFA decide Hacer su propio torneo El Mundial de Fútbol Y elige Como sede Después de Haber seleccionado Entre varias Europeas Que estaban Candidatas A Uruguay ¿Por qué elige Uruguay? Porque se cumplían 100 años De la Jura De la Constitución El 18 de julio De 1830 En la Jura Entonces se cumplieron 100 años Por eso este estadio Se llama Centenario Del cual ya Ampliaremos Una vez que entremos Pero sí me parece Importante aclarar Que por eso eligen Julio Una fecha Que entre junio y julio Quedará grabada En la historia De los mundiales Siempre se curará En esa fecha Hasta el que se cura Encantar Y también Una Copa Libertadores De América Recordemos que Este estadio Albergó 21 finales De Copa Libertadores Ya sea por Desempate De otros equipos O porque Nacional o Peñarol Jugaron final De Libertadores Acá Recordemos El bolso Tiene 3 Libertadores Peñarol Tiene 5 Así que acá Están representados Los dos equipos Más grandes Y el ansiado trofeo Que de hecho La última final Única Se disputó acá Entre Flamengo Y Palmeiras Consagrando al Verdao Y la famosísima Jules Rimet El gran trofeo Que se entregó Hasta 1970 A los campeones del mundo En este caso Esta es la conquista Ganada en 1950 En el espacio Dedicado al Maracanazo Como hablamos al principio De Guilla Duro y Varela O un verdadero Batacazo En el Maracaná Que después De esa final Que pierde Brasil 2 a 1 Contra Uruguay Y silencia En el estadio Cambia los colores Brasil Porque decía Que le daba mala suerte Y la verdad Que parece que sí Porque después ganó 5 copas del mundo Pero este Maracanazo Se lo ha recordado Para todos los amantes Del fútbol Y acá está el gran trofeo Que como les decía Se utilizó en 1970 Y para más información Pueden ver mi video En el Museo de la FIFA Donde cuento muy bien esto Gracias por ver el video Y un espacio dedicado Al gran jugador Diego Forlán Que además de haber jugado Mucho en este estadio Por jugar para Peñarol También dejó sus remeras Del Villarreal La selección uruguaya Y el Atlético de Madrid Y su historia Cachabacha Parte de la dinastía Forlán Recordemos Su padre Y su abuelo Jugaron también al fútbol Y cabe aclarar Que fue Mejor jugador En el Mundial 2010 Y uno de los goleadores Con Bege Schneider Thomas Müller Y David Villa Así que acá está La imagen del gran Diego Forlán Y acá un espacio Dedicado al loco Abreu Sebastián Washington Abreu El hombre que jugó En más clubes De la historia del fútbol Con una colección De camisetas De tener en su casa Pero este homenaje Es por lo que hizo En el Mundial 2010 Al picarla contra Gana En el último penal Una marca registrada Del loco Abreu Que para los europeos Será lo panenca Para nosotros Lo de aquí Es a lo loco Abreu Bueno Entramos al estadio La verdad que Inmenso Imponente Vamos a hablar un poco De la construcción Del este estadio Y justo están ahora Armando un recital Un estadio que albergó Muchísimos recitales Paul McCartney Rod Stewart Phil Collins Ceru Giran Entre muchísimas otras bandas Que pasaron por acá Pero hablar un poco De la construcción Que como decíamos Fue para el Mundial De 1930 Elegido así Porque se cumplían 100 años De la primera constitución En Uruguay Que por eso Pasaría a llamarse Estadio Centenario Y fue construido Para ese Mundial En un tiempo récord Nueve meses Bastaron para hacer Este inmenso estadio Donde hoy en día Entran 60 mil espectadores Pero antes Entraban 74 mil La verdad que Una verdadera Catedral del fútbol Que en esos nueve meses Incluso se llegó a decir Que se jugaba Con el cemento fresco El Mundial Porque fue muy muy rápido Lo que hicieron Después de haber jugado El Mundial Hicieron esta torre Que vamos a ver acá Que es la torre De los homenajes La torre de los homenajes A los campeones del mundo La famosa torre Que se ilumina de noche Así que Bueno Este es el estadio Centenario Entre los 10 estadios Más grandes De Latinoamérica Uno de los estadios Con la mejor iluminación Del continente Y sin dudas Un museo Al fútbol mundial Por excelencia Ya que acá Se jugó El partido inaugural Y la final Del primer mundial Ganándole Uruguay A Perú El partido inaugural 1 a 0 Y a Argentina La final Para tener su primera estrella Ya estoy del otro lado Del río de la Plata Me había olvidado De dar la puntuación A este hermoso estadio Que es el estadio Centenario La verdad que un estadio Que me gustó muchísimo Si bien Claro El museo no está Al nivel de los estadios Que venimos haciendo europeos Ya sea por mantenimiento O por algunas cosas Como el ventilador Que aparece en una parte El estadio En sí Si está A un nivel europeo La verdad que La remodelación Que le hicieron Quedó espectacular Por lo tanto A este estadio Al mítico Centenario Mientras suena Uno Un tango De Santo Dicépolo Interpretado Por Julio Sosa El varón del tango Que era uruguayo Le ponemos Un 7 Por las cosas Que aclaré Y que dije Así que Acá está la tabla De los estadios Que venimos viendo En el canal Espero que les haya gustado Este video Que se suscriban Al canal Que activen La campanita De notificaciones Para ver más contenido Como este Y les mando Un abrazo grande A todos los suscriptores Pero sobre todo A los uruguayos Un abrazo muy grande De un argentino Que respecta y valora mucho La historia Y la actualidad Del fútbol uruguayo Y la actualidad